La ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, María Fernández Pinoza, presidió el Taller de Trabajo Interministerial sobre Comercio Exterior, en el cual participaron más de 10 carteras de Estado. El objetivo es trabajar de manera conjunta para multiplicar las exportaciones, atraer inversiones que favorezcan el desarrollo sostenible y mejorar las capacidades para vender mejor al Ecuador. Hay un gran interés en invertir en el Ecuador. Hay un gran interés de comprar los productos de primera calidad que ofrece el Ecuador. Ahora estamos trabajando básicamente en valor agregado, en que no solamente seamos un país primario exportador, sino un país exportador de servicios, un país exportador de conocimiento. Se ha hecho un gran trabajo, por ejemplo, en temas de bioeconomía y biocomercio. En esta cita además informaron los resultados de la Agenda Internacional realizada en las últimas semanas y que permitió establecer una hoja de ruta para promocionar al país en el extranjero. De que cada institución, por ejemplo, el Ministerio de Telecomunicaciones, el de Energía Renovables, el de Minería, el Ministerio de Agricultura, supieran cuáles son las oportunidades, tanto de inversión en su sector, cuanto de apoyo en cooperación no reembolsable, y temas de oportunidades de incrementar nuestras exportaciones. En este contexto se anunció que el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, estará realizando una segunda gira en noviembre. Para esta fecha, según la Canciller, el país ya contará con un catálogo de oferta más completo y con la participación de distintos sectores del Ejecutivo. La idea, como digo, es que sean inversiones de calidad, inversiones que respeten nuestra legislación nacional, que generen empleo para los ecuatorianos, para las ecuatorianas, y contribuyan al desarrollo. Los ministerios que participaron en este taller fueron de Comercio Exterior, Hidrocarburos, Agricultura, Minería, Transporte, Industrias, Telecomunicaciones, Turismo, Ambiente, entre otros. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano.